Bienvenidos a la sección de Meet Woman Fashion Magazine y el día de hoy estamos con un amigo fotógrafo y bueno especialista en bodas. Hola Pipe, ¿cómo estás? Hola Ligia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Pipe Gaber aquí con nosotros. Oye Pipe, recientemente ahorita ya has tenido una trayectoria en el ámbito de las bodas, pero recibiste un premio, una nominación por lo que entendí. Cuéntanos, ¿de qué se trató? Quedé nominado para un evento que se llama, es un congreso que se llama Boda F y hacen el fotógrafo revelación, que es una vez al año y eligen como fotógrafos que ya tienen una trayectoria de no más de tres años que van iniciando la fotografía, pero que están destacando mucho a nivel nacional. ¿Y tú cuántos años ya tienes? Yo voy por el segundo, no, estoy terminado el segundo y voy por el tercero. Vamos, excelente. Entonces, toda una revelación en nuestro estado y ahorita pues este premio fue a nivel nacional. Sí, exacto. A nivel nacional invitaron a varios fotógrafos, éramos ocho fotógrafos que estábamos nominados y de diferentes estados y todo. Bueno, yo vi mucho movimiento en redes sociales al respecto y ¿cómo nos fue en el concurso? Pues bastante bien, quedamos así casi, pues digo, no gané, pero la nominación fue súper bien, la verdad. O sea, mucha difusión, mucha gente se puso en contacto conmigo, pues para felicitarte, para dar nuevos planes de trabajo con wedding planners en otros estados ya, más por ahí de Querétaro, DF y así. Excelente. Y también hubo uno que sí ganaste, que fue hace poco también. Sí, hace poco, a finales del año pasado, ya casi iniciando 2015, gané lo que viene siendo esto del wedding Riviera Maya Photographer, que fue como unas sesiones que hicimos en varias locaciones de destino de la Riviera Maya y ese sí gané. Pero por lo que entendí fue como un reto, ¿no? Sí, o sea, éramos cinco fotógrafos, no, cinco o ocho fotógrafos, había gente de Estados Unidos igual, había gente de México y tuvimos que hacer distintas sesiones en varias locaciones de Riviera Maya, como cenotes, hoteles y ese tipo de cosas. Y al final hubo un concurso y se pusieron a votación las fotos, todo, y una de las mías fue la que resultó ganadora. ¡Guau! Pues qué bueno, Pipe, que estés ahorita teniendo esos impulsos, sobre todo, pues ya a nivel nacional e internacional. Y bueno, eso también te ha llevado a nuevos proyectos, estuviste igual recientemente en San Miguel de Allende, ¿no? Sí, con una pareja que se puso en contacto conmigo y para hacerle fotos a través de una wedding planner en San Miguel de Allende. ¿Y qué tipo de locaciones cogiste para este proyecto? Pues realmente como, o sea, digo, la sesión, pues quisimos hacer como algo muy estrictos en la calle, con toda la magia de San Miguel, que pues es precioso, y la gente igual se presta a los guitarristas que van en la calle, los colores de las paredes, todo, la luz es maravillosa allá, entonces, pues a trabajar y a darle duro allá con esa pared. ¡Qué bueno! Y también, ¿no has hecho trabajos internacionales? Sí, hace dos años tuve oportunidad de hacer una sesión en San Francisco igual, y estuve por allá haciendo algunas fotitos, y ojalá y para el próximo año haya ya una boda entera en, pues fuera de México. No, excelente. ¿Y cómo te contactan los novios? Pues a través de mi página web, que es www.pipegaber.com, ahí hay una sección de contacto, ahí pueden ver todo mi portafolio, sesiones, etcétera, y en contacto se pueden comunicar conmigo, pues para cotizar para su boda o para alguna sesión o evento. Algo personal también, ¿no? Claro, también algo personal, o sea, lo que necesiten. Igual a través de Facebook, Instagram y las redes sociales. ¿Y cómo planeas una sesión con la pareja que se va a casar? Pues se ponen en contacto conmigo, obviamente tenemos una plática y todo para conocerlos un poquito mejor, qué es lo que les gusta y todo, y a partir de allá ya vemos qué tipo de, o sea, qué tipo de sesión quedaría bien de acuerdo a su personalidad, porque pues es muy importante. ¿Las novias son las que te dicen, oye, yo quiero esto, o tú les recomiendas? Ya cuando los vas conociendo y te tomas un café o un Skype o algo así, ya vas como teniendo ese trato y ya vas conociendo un poquito a la pareja, si les gusta el fútbol, el paracaidismo, o sea, diferentes tipos de cosas, y entonces a partir de ahí ya ves qué tipo de sesión, o podemos, yo les hago una propuesta, o ellos me dicen, ¿sabes qué? Queremos con caballos, o queremos esto, en la sesión, y pues ya en la boda, pues igual a partir de sus personalidades también. ¿Y qué ha sido lo más exótico que has hecho con alguna pareja? ¿Chispas? ¿Con alguna pareja? Pues yo creo que la de San Francisco, nos metimos al mar, así el clásico, las olas, corre, ven, corre, 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 y de verdad vino un tsunami o algo así gigantesco, y así, ¡corran! Y ahí lo está, yo tomaba la foto, la foto, y dije, esa es la foto, y no me voy a quitar, pasaron corriendo al lado de mí, y yo logré levantar el equipo súper rápido, y el agua empezó así como por acá, y con la cámara y todo, pero la foto está padrísima, y valió la pena. ¡Qué bueno! Imagino que las temperaturas, ¿no? También de... Exacto, sí, el agua está helada, helada. No, pues qué bien. Yo creo que es algo de lo más extremo. ¿Y algo aquí en Yucatán? En Yucatán, cenotes, o sea, siempre es una aventura irse a hacer una sesión en cenotes, es, o sea, completamente una aventura para las novias, para mí, o sea, con el vestido en el agua, todo. Y bajarse, ¿no? Bajarse, exacto, sí, todo eso, es un show, pero la verdad es que es un día que, obviamente, uno se divierte y aprovecha así al máximo completamente. Excelente. Tanto como fotógrafo, como el cliente, o sea, la novia con el cenote y el vestido y todo, o sea, es una experiencia única. Claro, ¿no? Y por ejemplo, te ha tocado novios que están nerviosos y como que no encajan en la foto. Pues yo creo que eso ya es como más del, o sea, del fotógrafo, o sea, la ventaja de a veces como hacer esa click y conexión con el cliente que normalmente siempre trato de tener, entonces como que ya sabes cómo relajarlos, se trata de pasar un rato agradable y divertido en la sesión, no de que ellos estén estresados y posa y posa, no, o sea, de que ellos se diviertan, sean ellos mismos y eso mismo se ve reflejado en las fotografías. Claro, porque son recuerdos para toda la vida, ¿no? Y también yo creo que es una gran responsabilidad que ellos ponen esa situación en tus manos. En tus manos, sí, exacto. Yo creo que, yo siempre le digo a mis clientes que es como el autor de un libro, o sea, uno lee ciertas novelas de un autor porque le gusta cómo cuenta la historia, es lo mismo con el fotógrafo. O sea, hay que identificarte con tu fotógrafo y porque él va a contar la historia del día de tu boda. Claro. Y en la fiesta, con los amigos, con los papás, ¿no? Y buscar momentos emotivos. Yo vi una foto que me gustó mucho de las tuyas. Cuando hiciste una sesión con una pareja que cumplía, no recuerdo, era más de 50 años de casados y las expresiones de esa pareja, o sea, todo el amor que se reflejaba, o sea, en la foto, o sea, yo como seguido de tus redes sociales, o sea, a mí me transmitió eso. O sea, ¿qué sentiste tú en ese momento? Yo me comprometo mucho con los momentos y con que se vean reflejados el sentimiento en la fotografía, más que una foto bonita con luz y una buena composición, o sea, prefiero que haya un momento y un sentimiento presente en la foto que se pueda transmitir. Porque a fin de cuentas, una foto cuenta una historia y esa es la finalidad, que cada foto independiente que yo haga en una boda o en alguna sesión, transmita una historia y los novios puedan revivir ese día a través de la fotografía. Claro, ¿no? Qué hermoso, Pipe, y sobre todo, pues imagino que el ver tantas experiencias de la gente que las está compartiendo contigo, son momentos tan íntimos, ¿no? Realmente qué bueno que tienes un trabajo tan placentero. Gracias, Licia. Y bueno, pues obviamente, pues queremos saber qué planes tienes ya para este año. Pues, 2016, ojalá, como te digo, una boda afuera, por favor, que llegue y, como se dice, pues vienen varias cosas nuevas, tanto en cuestión de fotografía de bodas como proyectos más personales también. Luego les contaré un poquito. Perfecto, pues tenemos que invitar nuevamente al programa para que nos cuentes de esos nuevos proyectos. Y pues les agradezco mucho que hayan estado en nuestra cápsula y continuamos aquí en Comunique Magazine. ¡Gracias!